La Alcaldía Municipal y la Secretaría de Hacienda trabajan para ti. Si tienes deudas anteriores a 3 años, 80% de descuento de intereses moratorios hasta el 31 de julio y 70% de descuento en intereses moratorios hasta el 31 de octubre. Accede ya mismo a este beneficio y evita embargos y procesos judiciales. Solicita tu estado de cuenta y recibe más información. Ponte al día y aprovecha este beneficio otorgado por primera vez en nuestro municipio.